El Dr. Irán Pomales es sinónimo de entrega. Su dedicación a su trabajo y su amor por los caballos son la razón de su éxito. Éxito que se puede medir con la constante sonrisa en su rostro. Irán Pomales es una persona feliz y realizada. La profesión de veterinario equino nació en su corazón muchos años antes de poder siquiera estudiar la carrera, pero su don para tratar tan noble animal es algo que parece estar con él desde su infancia. Cada experiencia que ha vivido junto a los caballos de paso fino en varios países lo han marcado y lo han formado para ser un recurso sin igual de la medicina equina. Radicado en Ocala, Florida, nada detiene al Dr. Pomales a la hora de poder servir a un caballo, esté donde esté. Su disponibilidad para ayudar a sus pacientes lo han hecho merecedor del respeto y la confianza del gremio entero. Perfiles del paso fino se dio el lujo de conocer su pasado y descubrir la motivación diaria tras un ser tan entregado a su profesión. Los invitamos a escuchar a la persona más sonriente y abrazable del gremio del paso fino en Estados Unidos. Dr. Pomales, muchísimas gracias por darme este tiempo con perfiles del paso fino para conocerlo un poco más a fondo. Gracias a ti, Marisa, por tenerte aquí. Gracias por la oportunidad. Para quienes no lo conocen, usted viene de una familia de tradición equina. Te cuento, Marisa, que vengo del pueblo de Guayama. Guayama es un pueblito del sur de Puerto Rico. Mi papá era ganadero y mi papá tenía caballos también. Tenía caballos no porque era su preferencia, siempre prefirió el ganado, pero su buen amigo, Genaro Cautiño, era el dueño de Luz y Sueño, el que tú sabes que ha sido el fundador de callos puros puertorriqueños. Y pues entonces esa amistad lo involucró inmediatamente desde niño a tener caballos de paso fino. Tenía caballos en aquel entonces, el hijo de Genaro Cautiño, que era muy amigo de mi papá. Y por eso, mis hermanas, tengo dos hermanas, una que murió y otra que vive. Esa hermana que me lleva como 13 años, sí le encantaban los caballos a mi hermana Wanda y mi papá se pasaba con ella y siempre tenía algunos caballitos. Luego, pues cuando yo crecí, pues quise seguir esa tradición de tener caballitos en la finca. Mi papá tenía extensiones de terreno y pues lo utilizábamos para los dos, para caballos y para vacas. Pero sí, sí tuve esa dicha de tener esa influencia de mi padre de pequeño y de otras personas en mi pueblo que eran conocedores de paso fino. O sea, ¿usted montaba los caballos o los criaba? Sí, sí, sí. Desde pequeño me interesaba, no sé, como tenerlos, curarlos, observarlos. Me fascinaba la idea de verlos parir, la reproducción. Me acuerdo como ahora cuando estaba en high school me dedicaba a comprar yeguitas que estuvieran preñadas y a veces las amarraba a los palos de mi patio para ver cuando parían y observarlas. Y de muchachos pues siempre tuve esa pasión de ver los animales crecer y reproducirse y pues montarlos también, obviamente. Yo inclusive pues los mismos míos los domaba yo mismo de muchachos. Aprendí con la gente de campo allá en el barrio Carmen de Guayama. Me enseñaron a montar, a usar, antes se hacían jacimones de soga y traíamos sillas de Santo Domingo y sillas americanas y ese tipo de cosas y los montaban con esas sillitas y con los jacimones y con unos frenitos que habían de la India, como decíamos en Puerto Rico, unos frenitos baratos sencillos. Y con eso domaba mis propios caballitos. Yo los empezaba a montar desde joven y sí, fíjate, los domaba yo mismo. Ahora que me pongo a pensar esas cosas, sí los domaba yo mismo. No eran caballos de paso fino, eran caballos mezclados con paso fino. Caballos criollos. ¿En qué momento se le pasó eso de un interés a saber que quería tener una carrera como médico veterinario? Siempre, obviamente, la pasión desde pequeño la tuve hacia los animales, los caballos. Yo iba todos los buquenes, cuando mi papá no me podía llevar, me iba con mi abuelo, que también tenía extensión de terreno en esa misma área. Él sí era puro ganadero, no le gustaban los caballos. Pero sí me permitía montar los caballitos que usaban para voltear la finca de ganado. En aquel entonces había que chequear la cerca de alambre de púa, como dice en Puerto Rico, y ver las colindancias, y ver si algunos animales estaban bien, se habían parido. O sea, en tiempo de sequía, pues, se cabalgaba todo eso, buscando las vacas cuando parían. O sea, cuando hay tiempo de sequía, pues, existe mucho esa fiebre de leche, que lo que llaman que se debilitan mucho cuando paren. Y hacía eso todos los sábados, los domingos, me iba, todos los días, ya sea con mi papá o con mi abuelo. Y me pasaba en esa área. Ahí, ahí, contestándote la pregunta, sí, tuve una yegua, me acuerdo que era una yegua albina, la compré porque estaba preñada y quería verla parir, y la montaba. Y esa yegua trató de parir y no pudo parir. Y desgraciadamente, pues, en la manera rústica que nosotros en el campo tratábamos de sacar el potrito, alándolo, y diferente, no pudimos hacer nada por ella, y se murió. Y eso, de muchacho, yo estaría como algunos 16 años, 15, 16 años, como que tocó mi corazón y me sentí un poco frustrado en no poder haber hecho algo más por ella dentro de mis pocos conocimientos en esa época. Y eso sí me dijo, yo quiero ser veterinario, yo quiero ser, quiero estar disponible para salvar a estos animales. Y, obviamente, pues, yo creo que ese fue un punto, nunca se me olvida, ese punto fue bien importante, esa yegua y talbina. Sí, me imagino. ¿Qué es lo más difícil de su trabajo? El trabajo más difícil para nosotros, definitivamente, es el horario, el horario que le quitamos a nuestra familia. Definitivamente es algo que, pues, nadie lo entiende hasta que, hasta que, hasta que, hasta que se montan conmigo en el carro. Yo te puedo explicarlo, quizás tú lo entiendas, pero hasta que tú te montas conmigo y ve las diferentes direcciones que nosotros tomamos durante el día, y que tenemos que, a veces, que arreglar esas direcciones que cogemos porque tienes que intercalar alguna emergencia o salir a otro lado o darle importancia a algo más que es más. Todas son importantes, pero cuando son emergencias, un caballo sangrando, una yegua pariendo, un caballo que tiene un cólico, pues, te saca de la rutina de lo que tú vas a hacer durante el día. Y eso te lleva a llegar muy tarde a tu casa y, obviamente, pues, tu esposa, tus hijos sufren el impacto de eso. Y eso es, eso es, desgraciadamente, pues, sí hace daño y es lo más sacrificado porque, obviamente, tienes que, entonces, compensar por otro lado, otro día, eso que ya le quitaste a tu familia. Y es lo más que, que me, me, no me gusta de mi profesión. Pero, obviamente, pues, nosotros lo hacemos por el, por el amor que tenemos a esto y porque estamos cometidos a, a cuidar de nuestros animales y de nuestros clientes. Porque ya una vez como uno lo coge con un cliente, uno trata de darle un servicio, ¿me entiendes? Y eso es lo más que me, es más sacrificado, yo entiendo, que de mi carrera. Sí, y ahora que lo menciona, siempre que yo lo veo, lo veo sonriendo. Eso es parte de lo que usted está hablando, dar ese servicio y tener ese amor. Pero, ¿qué lo hace sonreír tanto? Hacer lo que me gusta, Marisa, definitivamente. Yo creo que Dios me ha puesto, yo le llamo el Disney World, para mí, Ocala, ha sido una bendición. Cuando yo vine aquí en muchos años, yo era un muchacho con unas ideas, no había ni tan siquiera estudiado. Llegué a Ocala y vi, me acuerdo como ahora, estaba, fue en la finca de Jorge Suárez. Era la finca, yo entiendo que de Doña Mirna, es donde está Javier Suárez ahora mismo. Vine con una persona de Puerto Rico que me llevó por primera vez ahí, se llamaba Miguel Antonio Suet, y fuimos a visitarlo. Y conocí a Doña Mirna, conocí a Jorge, conocí a Javier y a Jaime. Y en ese viaje, noté, noté algo, una ilusión que creció en mí. Y yo, wow, en aquel entonces me acuerdo que los acres valían a 2.000 dólares en Ocala, 2.000 o 3.000 dólares a lo máximo. Y llegar a la finca de la que hoy en día de Javier Suárez fue algo, yo miraba hacia la izquierda, miraba hacia la derecha, vi esa extensión de terreno tan linda, verde, una cantidad de caballos. Obviamente, cuando me hablaban de Capuchino, que siempre ha sido el caballo mío de toda la vida, pues obviamente, y al verlos a ellos como norte, porque cuando uno se pone unas metas, no solamente de estudio, también uno quiere qué es lo que va a interactuar con esa profesión. Y venir a trabajar con ellos en el futuro ha sido para mí una bendición. O sea, yo estar aquí en medio de Ocala, donde hay tantos caballos buenos, y donde hay tantas facilidades, y donde hay tantas otras razas, ha sido una bendición. O sea, no tengo palabras. Yo me siento que esa bendición es lo que me saca a la sonrisa todos los días, porque me trae una satisfacción inmensa a mi vida. Con eso, estamos hablando un poco de la siguiente pregunta, que era, ¿qué es lo que lo motiva cada día para trabajar, hacer esos viajes a largas distancias? Porque usted me ha venido a ver mis caballos en Miami. Sí. Y así como llega, se devuelve para Ocala. Son días largos, días difíciles, usted mismo lo ha hecho. ¿Cuál es la mayor motivación de eso? Primero, mi familia. Tengo que decirlo. O sea, mi familia, yo vivo de esto, ¿me entiendes? Mi esposa atiende a mis hijos. Ya obviamente, ya hay una que no está con nosotros, ya se casó. Pero tenemos otro hijo, Ila Antonio y Gina Alexandra. Ella, mi esposa Ginette, ha estado en mi casa, atendiéndolo a casa, y atendiendo otras cosas, y me ayuda en mis negocios también. Yo saber que puedo llevar el pan de cada día a mi casa, y yo poder tener el lujo que me puedo dar de tener tantos clientes, ya sea en Ocala, en Miami, en Orlando, en Gainesville, es un privilegio que Dios me ha dado, y una bendición que no la cojo por granted. Es algo que le doy gracias a Dios que me da esa oportunidad de trabajar para, por ejemplo, para ti y para tu papá, que Dios lo tenga en la gloria, que es algo que Dios me ha dado siempre. Me ha permitido, a través de él, yo llegué aquí a la Florida en el 98, mis primeros años fueron en Chicago, llegué aquí en el 98, y vine, y gracias a Dios me dieron la oportunidad. Me dieron la oportunidad, y pues, la he aprovechado, y hemos tratado de hacer lo mejor posible durante todos estos años. Llevamos aquí en Ocala 23 años. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que ha sentido en su profesión? Wow. Esa pregunta, de verdad, que envuelve tantas cosas. Yo creo que ha sido, en general, el poder yo hacer lo que me gusta, el poder hacer un income, o sea, un ingreso de lo que me gusta, poder criar a mi familia en el ambiente que me gusta, y poder disfrutar de las amistades que he hecho durante todos estos años. Es algo bien bonito, es algo que me gusta. Yo saber que tengo un amigo aquí, un amigo allá, eso lo disfruto. Es algo que, de verdad, que no tiene palabra. O sea, Dios me ha permitido todas esas cosas a través de estos años. Si pudiera volver al comienzo, me imagino yo, escogería la misma carrera, todos los pasos que ha dado. ¿Quisiera que fuera igual o cambiaría algo del camino? Yo no cambiaría nada, no. Yo creo que he sido bendecido, he hecho dentro de los dones que Dios me ha dado, lo mejor que he podido. Obviamente, pues hay cosas que quizá uno quisiera cambiar, ¿me entiendes? Pero no, no tengo nada de qué arrementirme. Gracias a Dios he sido feliz todos estos años. ¿Cuál ha sido la prueba de afecto más significativa que ha recibido de un caballo? ¡Wow! Cuento esta historia, y de verdad que esta historia es grande. Estaba yo en Pereira, en el Mundial de Pereira, y estaba con Pacho Londoño, veterinario, amigo mío, saludos a él. El doctor Londoño, estoy chequeando una yegua, y veo que la yegua se está moviendo, y con la orejita como que mirándome, mirándome, mirándome. Yo, me dice Pacho, doctor, ese es de la suya. Y yo me quedo mirando, pero no entiendo lo que él me quiere decir. La yegua me sigue mirando, cuando yo bien, entrando a pre-pista así, la yegua, la yegua me toca con los hocicos, se me tira como a rozarme, como a molerme. Se llama La Caleña, la yegua Caleña, decía Dulce Sueño. Yo le digo, Pacho, ¿qué yegua es esta? La notaba un poquito delgadita. No la conocí, no la conocí en ese momento. Y le vuelvo y le pregunto, Pacho, ¿qué es esta yegua? Doctor, ¿usted conoce esta yegua? Esta es la yegua de Caleña, la que estuvo allá en Ocala, en Casa de Josi, Nieves, el de Enrique Lede, su amigo. Y yo, wow. Se me salieron las lágrimas, porque esa yegua tuvimos dos cólicos aquí, en esta finca. Y da la casualidad que mi oficina queda aquí mismo, en esta finca. Y la salvé dos veces, o sea, me respondió al tratamiento que hice dos veces, y uno de esos cólicos, de verdad que le dio bien, bien fuerte. Esa yegua, te digo, Marisa, me miraba, me tocaba. Te digo que ese día yo sentí que ya me estaba dando gracias por lo que yo había hecho. Ese día, en la prepista, me eché a llorar. Tengo, perdóname, tengo ganas de llorar ahora mismo, porque es una emoción. Yo no lo cuento este cuento a mucha gente, porque a lo mejor me van a pensar que estoy loco. Por eso yegua, es que me hablaba. O sea, era una cosa que era una cosa impresionante. Cuando yo termino de llorar, de abrazarla y todo, le hago la historia a Pacho. Me quedo ahí, secándome las lágrimas, y me hay una persona al final de la prepista, haciéndome señas. Yo le digo que un minutito, que estoy chequeando a otros caballos para terminar la clase. Cuando termino, voy a donde esta persona. Me dice esta persona, caballero, yo quiero decirle algo. ¿Usted conoce esa yegua? Y yo, sí, señor. Esa yegua es de un amigo mío. Esa yegua, yo la tuve en Ocala. Y estoy llorando porque esa yegua le dieron varios cólicos. Y yo entiendo que esta yegua, lo que me ha dado, es una sorpresa hoy. Como que se acuerda de mí y como que me dice gracias. Y me dice, señor, yo estoy aquí anonadado. Yo no sé ni qué decirle. Yo soy codueño de esa yegua. Y de verdad que me quedo impresionado cómo ese animal no se la ha despegado a usted. Cómo es posible que ella haya hecho esas cosas. Que yo estoy observando lo de este acá. Sin que usted me lo diga, yo sé que esa yegua tiene una conexión con usted. Ahí me eché a llorar de nuevo. Y de verdad que esa anécdota, de verdad, que no se me olvida. Me han pasado otras. Clapito, me pasó una con el director de Aguao. El director de Aguao era de mi amigo Luis Mundo. Y su papá, Luis Mundo. Espero que estén bien en Puerto Rico. Ese caballo, un día estoy con mi buen amigo Alberto Sierra, que es solo entrenador. Y me llama por una emergencia. Tiene un cólico bien, bien fuerte. Y pues llego allí y en la finca que hay no hay agua caliente. Sabe que ese tubo que nosotros usábamos, naso gástrico. A veces hay que poner agua caliente porque se pone un poquito rígido. Y pues no tenía agua caliente. Y la cuestión es que tenía que entubarlo. Y pues cogí el tubo, le di unos masajitos ahí y lo puse así. Pero el caballo, con la prisa, tampoco teníamos un arcial o un twitch. Y el caballo estaba molestando, más incómodo con el dolor y todo. Marisa, te cuento que a Alberto Sierra le dijo, viejo, ¿qué pasa? Queremos hacer esto por ti. Por favor, necesito tu cooperación. Pórtese bien, viejo. Alberto le habla. Y ese caballo, hecho así, se quedó tieso. Le pongo el naso gástrico. Él tuvo un naso gástrico y no se ha movido. Y yo dije, oh my God, ¿qué es esto? Tú sabes, es una cosa que yo me quedé bobo. Al día de hoy vivo pensando en ese momento porque Alberto tiene una conexión con el director de Aguao que he visto bien poca. Era una cosa así. Era una cosa entre caballo y entrenador que no la he visto. Era una cosa que vivimos esos momentos muchas veces. Y cuando Alberto le hablaba a ese caballo, era como si fuera una persona. Es una cosa que me... Increíble. Como lo comprendió. Me imagino que usted a diario es algo que usted observa mucho y que no influye su trabajo, pero tal vez lo influye a usted como persona. Ver esas relaciones que hay entre dueño o entrenador y sus animales. Sí, claro. Yo creo que todo veterinario, toda persona que lleva mucho tiempo en los caballos. Yo personalmente, pues mi fe es cristiana y ya he visto varios milagros, varios milagros con los caballos. He visto caballos que he llamado a la compañía aseguradora para que me den permiso para ponernos a dormir. Y ya sacándolo de la jaula, he hecho una oración, la persona, el dueño ha hecho una oración. Y ese caballo ha respirado profundo y empieza a cambiar su semblante. Me pasó con varios caballos. Y me pasó una anécdota también en una finca. Me acuerdo como ahora la finca de mi buen amigo Efraín Rodríguez. Tenía unos muchachos americanos que tenían una yeguita árabe. Esa yeguita árabe cayó muerta, cayó muerta en el parpadero. Y estuvo como, yo diría que como dos minutos ahí tirada en el piso. Y inclusive cuando ellos mueren, ellos relajan su esfínter anal y tú lo ves que a veces botan secreciones, o se orinan, ese tipo de cosas. Nada, estaba yo en mi carro ahí esperando al segundo dueño que llegara para explicarle lo que había pasado y cómo había muerto el animal, qué sé yo. De momento enganchando con él se para esa yegua. Obviamente estábamos orando, estábamos pidiéndole a Dios que la yeguita respondiera, porque el segundo dueño era un paciente de cáncer, era una persona que había tenido una niñez no muy correcta, había sido abusado, había sido un niño huérfano, era paciente de cáncer, un sinnúmero de cosas que de verdad que eran dignas de pena. Marisa se levantó, se levantó. Yo salí de la finca de Efraín, me paré en el portón, lloré de nuevo. Y se me ocurrió llamarme a mi hermana, porque no sabía a quién contarle ese milagro. Y le dije lo que me había pasado, porque volvemos a lo mismo, son tópicos que yo no cuento mucho a nadie, porque hay personas que son incrédulos y no creen en el poder de Dios, en el poder de Jesús. Y yo sí creo en él. Y he visto, no uno ni dos ni tres, he visto varios milagros a través de mi carrera. Qué bonitos. Hablando de eso, usted, ¿cuál sería el tip, el consejo número uno que le puede dar a cualquiera de nosotros que tenemos caballos, que es como, digamos, o la base o lo más importante para la salud dentro del cremio del paso fino? Hay dos cosas que hay que tener en mente siempre, entiendo yo. Lo primero es sentido lógico. Tienes que hacer lo que tu corazón te diga y lo que tu gut feeling, como dicen en inglés, los americanos. Tienes que, si no tienes un médico o una persona inmediata, tienes que usar lo que tú creas que es lógico. Esto, una emergencia o situaciones con los caballos, que es cuando más necesitamos actuar, no podemos hacer actos heroicos. Necesitamos usar el sentido común. Y lo segundo que tienes que tenerle es humildad. Tienes que tener humildad como caballista, porque siempre vas a necesitar a alguien. En este negocio todo el mundo es importante. Desde que te limpia la jaula, desde que te acarrea un caballo, desde que te entrena un caballo, desde el montador, desde el dueño, todo el mundo es necesario. Y si no tienes humildad, no vas a recibir ni ayuda. Créeme, nadie te va a decir, no, estoy ocupado, estoy esto. Pero cuando tú eres una persona buena y tienes buenos sentimientos, vas a tener ayuda además. Y con tu sentido lógico, Diosito te va a proveer que haya un veterinario cerca, o alguien que te dé una buena idea, o que tengas el medicamento correcto para que puedas llegar a ayudar a ese caballo en lo que viene ayuda un poquito más hacia el frente. ¿Quiénes han sido sus mayores maestros? Tuve la dicha, yo entiendo que de niñez, los muchachos de campo, de campo me enseñaban desde cómo hacer un nudo, cómo agarrar un caballo, cómo protegerme de ello, cómo montarlo, cómo domarlo. Los mismos caballos, pues te van enseñando. Mi papá, pues me ponía a pensar con sus pensamientos de las cosas que tenía que hacer con ellos. Y ya de profesional, cuando fue mi primer trabajo, yo saliendo de la Universidad de Purdue en Indiana, tuve un gran mentor, su nombre, Dr. Potter, Gary Potter, en Frankfurt, en Frankfurt, Illinois, fue mi mentor. Y me enseñó algo bien interesante, bien interesante, en mi primera entrevista de trabajo. Yo estaba a mitad de mi senior year, en el cuarto año de la Universidad de Purdue. Y pues llego allí con mi resumé, con la esperanza de que me viera un trabajito. Yo estaba aplicando para un internado en Kentucky, a final de año. Y cuando veo que al final de la entrevista, ni miró mi resumé. Y yo, curioso y nervioso, me decía, doctor, ahí está mi resumé, ¿quiere que se lo abra para que lo pueda abrir? Dice, Irán, yo no necesito ver eso. Ya las personas que te han recomendado han hablado por ti. Yo te necesito que tú empieces a trabajar lo más pronto posible conmigo. Yo te voy a dirigir, y me acuerdo como ahora me dijo, yo no te voy a tirar a los lobos. I'm not going to throw you to the wolf. Fue una persona inspiradora para mí porque sabes que siempre el primer trabajo, cuando tú no tienes experiencia, cuando tú tienes que trabajar por ti solo, no con cinco o seis technicians, como en la universidad, o en otro sitio que tienes toda ayuda, estás tú solo, con tu camión, con tus medicamentos, haciendo tus propias decisiones. Y cuando llega ese momento, es que tú tienes que actuar, tienes que armatar de una manera responsable, y tienes que vigilar, no solamente por la salud del caballo, sino por la salud de las personas que están alrededor. Y creo que esa fue una persona clave, clave de verdad. Trabajé dos años con él, fue una bendición. Y al sol de hoy, tiene su práctica en Illinois, y le agradezco muchísimo, porque de verdad que me dio esas herramientas para yo ser parte del veterinario que soy. Obviamente, pues, tengo muchas influencias de otras personas, pero sí te puedo mencionar esas, ¿me entiendes? Mi gente de campo, mi padre, y el Dr. Porter, que de verdad que me dio esas herramientas. ¿Él sería la persona más influyente de su carrera, o no hay alguna otra? Mi carrera es compleja, porque a la misma vez que disfruto mi profesión, me gustan los caballos. Yo aquí recibí mucha inspiración, aparte de mi profesión, de todas las personas que conllevan este gremio, especialmente de los montadores, que a su vez se hicieron surcos, ¿me entiendes? Y fama, aquí en Ocala, empezando por Los Suárez, empezando por Hochi, empezando por Edgar y Ali. Ali es una persona que ha calado muy duro en mí, igual que Edgar, porque no solamente son, ¿cómo te digo? Mis clientes son mis amigos, y aparte de eso, digo, todos ellos son mis amigos, pero aparte de eso, siempre me enseñó a... Ali, no sé, Ali tiene algo que me enseñó muchas cosas. Ali, cuando yo vine aquí, todo era en la mente, todo el tiempo era... Ella podría tener 25 cosas en la mente, y ese rush, ese rush de trabajar y ese rush de eso, no sé, como que me lo pasó. Y como que me gusta eso, como que me gusta el rush de la adrenalina de los caballos. Quien se apoye, no hay problema, lo hacemos ahorita. O sea, no sé si eso me influyó, pero Ali tiene eso, que mientras más trabajo tú lo des, yo creo que ya más trabajo saca. Es algo que es impresionante. Yo creo que influyó bastante en eso, porque yo siempre he sido así, como acelerado, y como que me gustan las cosas. Trabajé en Puerto Rico con cubanos, que eran mi familia, y siempre esas cosas me gustan para ayer, no para hoy. Y Ali tiene eso, Ali tiene eso, que le gusta sacar las cosas. Y en aquella época todavía era más exigente. Ya Graciela está más relajada. Pero sí, esa exigencia de Aletita como persona, se exigía demasiado. Y como que me tiró eso. Y yo creo que el yo no decir que no a las personas, el yo ponerme a veces cosas que son un poquito fuera de mi tiempo, y como que, no sé, como que a lo mejor me aparezco a ella. Como esa exigencia de que nada es demasiado y nada es inalcanzable. Sí, no, o sea, nos echamos problemas de más sin necesidad. Y creo que ya me influyó un poquito eso, me pegó ese hábito. ¿Qué es lo más importante de su trabajo? Tú tienes que ser lo más responsable dentro de tus capacidades. Tienes que tener en consideración las personas que están al lado tuyo también, no solamente el animal. Tienes que hacer decisiones sabias, y si tú no sabes lo que estás enfrentando, tienes que consultarlo. No se permite hacer actos heroicos. Tú tienes que usar tu lógica dentro de tus conocimientos. Está bien, si tú no sabes algo, si tú quieres consultarlo, se utiliza en medicina humana, se utiliza en medicina veterinaria. Yo creo que es importante hacer las cosas como son, usando el sentido común, usando tus conocimientos, y saber hasta dónde tú vas a llegar. Importante. ¿Qué es lo que más le gusta al caballo? La nobleza. El caballo es una cosa que yo digo que a los dos días ya tú estás envuelto sentimental con ellos. Solamente yo creo que el perro lo supera. Los perros, pues, Dios los hizo tan perfectos que hasta tú pegándoles siempre siguen al lado tuyo. Pero fuera del perro, el caballo es una cosa que ya a los dos días tú estás envuelto sentimentalmente con él porque ellos te tocan, te huelen, se te acercan. Y es un problema, es un problema porque te convierte en un hoarder de caballo. O sea, yo me acuerdo como ahora, estaba yo en la finca de don David López, que en paz descanse, papá de Ángel López, y me acuerdo como ahora me dice, pues, mal, esta yegua de verdad que no se va a curar, yo no quiero, ¿verdad?, seguir con esto. Yo en realidad, si tú la quieres, yo te la regalo porque tú, ¿me entiendes?, porque me gustaba usar diferentes problemas, diferentes medicamentos y eso. Y pues él como que decidió, ¿verdad?, no le estaba resultando, la quería para competencia, y la llevo y no servía para competencia. Y yo la cogí, me acuerdo como ahora. Cuando vine a ver, ya era como mi sexto, mi séptimo caballo, que me lo daba la gente. Y yo digo, espérate, yo no puedo seguir haciendo esto porque primero no estoy recibiendo el income que ellos me dan y me están costando dinero. Y llega un momento que te envuelves tanto sentimentalmente con ellos que terminas queriendo tenerlos todos y es un problema. Y yo sí he tenido otra vez el tiempo problemas con eso, me encantan los caballos y es algo que es adictivo. Es como todo, o sea, yo una vez en mi... Tengo que realizarlo, tenía... Creé como una pequeña adicción de los caballos y me acuerdo como ahora vendía yo a Profeta II a Don Benjamín León y me acuerdo que ese dinero que me pagó Don Benjamín se me fue en un mes y medio. No me acuerdo cuánto era la cantidad, pero era una cantidad sustancial. Y recuerdo que ese dinero se convirtió en nada y era para echarle comida a los otros que me tenían 45 yo en esa época. Mi contable me decía, pues, vale, no hay forma que siga hacia adelante porque es adictivo. De todas maneras, pues, siempre lo he disfrutado. Ya gracias a Dios no tengo esa adicción. La superé. Pero sí, obviamente, los caballos consumen y hay que tenerlos bien para que no sufran, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que más quiere que la gente sepa o recuerde de usted? Yo quisiera que la gente fuera un poquito más dadivosa, que puedan ayudarse la gente uno al otro. Desgraciadamente, el gremio El Paso Fino a veces se torna un poquito agrio, un sabor agridulce. Todo el mundo necesita vender sus caballos, todo el mundo necesita hacer un income, ¿verdad?, de las personas que dependen de esos caballos. Y yo entiendo todas esas cosas, pero hay veces que la gente habla, ¿verdad?, sin fundamentos. Y tenemos que tener un poquito más de gracia al hacer eso, ¿me entiendes? Si usted no tiene el animal que usted le está pidiendo, de ahí que otra persona se lo brinde, ¿me entiendes? Pero sí, cuando se venden animales que no son, eso sí me disgusta. No me gusta porque esa persona se queda, como dicen, por ahí enredado con ella, frustrado con ella y con una mala experiencia. Porque todo caballo es importante. El uso. Aún cuando nosotros hacemos exámenes en precompra, nosotros preguntamos cuál va a ser el uso, porque todo caballo tiene su propósito. Y todo caballo es importante. ¿Cómo quiere que la gente lo recuerde a usted? Yo quiero que me recuerden como una persona humilde, como una persona que dio el máximo, una persona que le gusta compartir, y que una persona que le gusta compartir no solamente lo que es Irán Pomales, sino sus conocimientos. Me gusta compartir con mis clientes lo más que yo puedo darles, ¿me entiendes? Orientarlos. A veces cuando me preguntan, pues trato de ir un poquito más allá, para que ellos entiendan un poquito más. Me gusta que la gente aprenda. Quiero que me recuerden como una persona que vivió intensamente su profesión. Si tuviera que describir su trabajo con una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Amor. Amor. El amor es todo. Por amor tú seleccionas, por amor tú te sacrificas, por amor tú permaneces en el sitio donde estás, por amor tú haces todos los días lo que te gusta, por amor tú ayudas, por amor tú trabajas, por amor todo, o sea, todas las demás cosas. Dios es amor. Así es. Doctor, muchísimas gracias. A la hora y siempre. Gracias por tenerme, de verdad que sí, ha sido un privilegio estar contigo, y de verdad te agradezco y te deseo lo mejor éxito con este programa. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.